Hola a todos, me llamo Armuela, de Cuarto de Arce de Ciencia. A continuación, os voy a presentar a un autor de la generación del 27, llamada Luis Sernuda, un destacado poeta y crítico literario español. Luis Sernuda nació el 21 de septiembre de 1902, en la ciudad de Sevilla. Su padre fue Bernardo Sernuda Boussa, y su madre, Amparo Bidó, en Cuella. Tuvo dos hermanas, Amparo y Ana Sernudo. El ambiente familiar al que se educó Sernuda fue muy rígida. Él mismo se calificó como un niño solitario y un poco ideado por sus compañeros. Su afición por la poesía comenzó pronto gracias a la lectura de Becker cuando tenía 9 años. Un profesor de los escolapios que le daba clase le introdujo en el mundo de la poesía. Al llegar a la adolescencia, Sernuda descubrió su homosexualidad tema muy presente en su obra y que influyó profundamente en su vida. En una facultad de Derecho de 1919, escribió en revistas universitarias y de esta forma Pedro Salinas descubrió el talento de Sernuda, y así comenzó su amistad. Salinas se llevó a la cultura literaria de la ciudad y le invitó a leer autores del siglo del oro, los contemporáneos franceses. En 1920 murió su padre y en esta época vivió con su madre y hermana. Se trasladaron a vivir a la calle del aire. La situación económica familiar fue muy mala. En 1923 ingresó en la media. Un día que salió a pasear con sus compañeros en caballo, sufrió una transformación que le llevó a desligirse definitivamente por la poesía. En 1924 terminó la media y comenzó la redacción de su libro, Perfil del aire. En 1925 terminó la carrera de Derecho y realizó un breve viaje a Madrid en ese mismo año. En 1927 se convirtió en un año fundamental para Sernuda, que consiguió publicar en la revista Litoral su libro, Perfil del aire. Fue este un suceso trágico por las malas críticas que recibió. A finales de ese año se produjeron los actos de homenaje a Cóncora. Participó como espectador aunque se leyeron poemas suyos. Entonces conoció a Federico García Lorca.